Bien, volvemos, si os parece, a invocar al Espíritu Santo, así que nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven cada día a nuestros corazones. Enseñanos y empújanos a practicar nuestro amor conyugal según la voluntad del Padre. No lo buscamos por egoísmo, sino para alabarle y glorificarle en las alegrías y en las penas todos los días de nuestra vida. Y así contribuir con Él a la construcción de su reino de amor en nuestro hogar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues empezamos este ratito en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues retomamos este gran don. Este gran don que es nuestro sacramento, nuestra vocación, ¿verdad? Y bueno, pues en este día donde la Virgen de Fátima envió este proyecto dándole gracias, ¿no? Bueno, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué la gente no se casa? Falta de confianza, ¿por qué no tienen qué? No conocen el matrimonio. Por miedo. Por miedo. Mal ejemplo. Dicen que casarse no es garantía de nada. Fijaros que hay un temor, decía muy grande, hay un temor, ¿pero a qué? Al misterio. Hay un gran temor al misterio, por eso se prueban. Por eso se prueban. Porque no están abiertos al misterio. Estamos hablando como el matrimonio, el sacramento, el matrimonio cristiano, el matrimonio con Dios, esa alianza con Dios, tiene tanto que ver con dejarnos hacer por Dios, confiar en un Padre bueno y ponerle mi vida, mi vida, en sus manos. Entonces los jóvenes no se casan porque tienen un gran temor al misterio, lo quieren tener controlado. Se prueban y cuanto más te pruebas, menos te das. Porque se ha perdido la lógica del don. El don no se prueba, el don se da, ¿no? O te pruebas o te das. Esto es muy importante. Ahora, hoy que estamos adentrándonos en el misterio y entendiendo cómo el sacramento está aquí, ¿no? En la fuente, ¿no? En ese misterio de ir conociendo a Dios, acogiéndole, confiando. Y cómo Dios va haciendo su obra en el escenario que nos va poniendo. Esto, hay una falta de fe muy grande. Creemos que Dios está ahí arriba, se ha olvidado de nosotros. Y si me hacen mal, es porque este es un hijo de eso, ¿no? Y ya está. Y no, no es así. No es así, ¿no? Entonces la lógica del amor tiene mucho que ver con ese donarse. Tiene mucho que ver con esa dependencia del otro. Con esa dependencia de Dios. Dependencia de Dios a través del otro. Por favor, esto es importante que nos adentremos en ello y comprendamos cómo actúa Dios. Porque Dios, ¿cuántas veces le hemos escuchado decir a nuestra querida Madre Santísima, al corazón de Jesús, que está deseando derramar gracias, pero que hay muy pocas almas que la saben acoger y que las quieren acoger. Entonces es importante esto, muy importante esto, ¿no? Saber cómo. Bueno, Maui ha dicho esto y ya sabéis que así como si nada. Pero lo que ha dicho es potente. ¿Vivís dependientes del otro? ¿Tomáis conciencia de la dependencia que tenéis del otro? ¿O buscáis, buscamos más bien la independencia, la autonomía, la autosuficiencia, verdad? Es muy triste, pero el plan de Dios era que nos hace necesitados. Entonces, a mí me ha creado necesitado de Maui. Y si yo no cuento con Maui, si yo no me apoyo en Maui, si yo no me considero dependiente de Maui, entonces viene la soberbia, ¿sí o no? Y la soberbia me lleva al intento de dominio mutuo, que es lo que suelen vivir la mayoría de los matrimonios. Fijaros el cambio, ¿eh? O sea, fijaros en este clic, en este clic, ¿eh? Que es muy importante. Entonces, por ejemplo, imaginaros, que no es el caso, pero imaginaros que yo fuera el ordenado de los dos, ¿no? ¿Qué haría según un matrimonio de hoy en día? Pues, lo que haría sería exigirle al otro que fuera tan ordenado como soy yo, ¿sí o no? Bueno, y si no ordena como yo creo que hay que ordenar, me cabreo y le exijo más, le exijo más, que ponga más interés y como me vuelva a encontrar cosas desordenadas, pues más, más todavía, más, le exijo, le reclamo, ¿no? Bien, pero no me conformo con eso, sino que, además, no estoy dispuesto a poner mi don del orden. No, no, no estoy dispuesto a poner mi don del orden a su servicio, es decir, lo que Dios había pensado que es, si a ti te he dado el don del orden, ponlo al servicio de tu esposo que te necesita en eso. Bendito sea Dios que no sea ordenado, porque así te necesita, ¿claro? Bueno, ¿qué hacemos? Por la soberbia, al revés, al revés, oye, que se ordene sus cosas, ¿sí o no? ¿Lo veis el cambio tan brutal? Entonces, fijaros, está este ver, vernos en el matrimonio dependientes el uno del otro, qué bonito. Pero vamos a entrar en esa dependencia de Dios a través del otro en muchos ejemplos concretos, porque luego hay algo muy hermoso y es verdad que queremos que el otro cambie, pero Dios a veces espera que cambie primero mi corazón para empezar a cambiar el del otro. Esto es importante también, ¿no? Esa confianza, esa confianza en el Señor. A mí me encanta decirle a mi José, ¡ay, qué haría yo sin ti! Es verdad, el miércoles viniendo para acá se lo dije un montón de veces, porque me fui al médico sin las pruebas que me había mandado. Y me dijo él, y me las cogió él. Y digo, ¡ay, las pruebas! Dice, ya lo sabía yo, por eso te las he cogido. Las tengo yo aquí. Bueno, y un pequeño detalle, los pasaportes. Ah, si yo creía que era con carnet. Pero bueno, qué importante también entender, el Señor no quiere el pecado, quiere que salgamos del pecado porque el pecado nos destruye, pero le encanta que seamos limitados. Es verdad, que seamos pequeñitos, que nos sepamos torpes, que nos sepamos dependientes, y la soberbia es perfeccionista, y exigente, y desprecia. Pues qué bonito que aceptes tus limitaciones, no son tus pecados, ni tus defectos. No es lo mismo. Bueno, si eres despistado, criatura, y has puesto todo lo que has podido, pues qué le vamos a hacer, que al Señor le encanta que se ha despistado. ¿No? Bueno, hay algún sacerdote para rezar el ángelus. Si quiere acercarse aquí para rezar el ángelus. Algún sacerdote, muy bien. Bueno, aprovechamos para darle un aplauso a los sacerdotes. ¿Qué haríamos sin ellos, verdad? Y además, nuestra madre ha tenido la deferencia de hacer que se acerquen a Proyecto Amor Conyugal los mejores sacerdotes. Bueno, hoy, como lo han dicho, hoy hicimos la matemática con algunos de los matrimonios, creo que son 106 años. La historia dice que hubo un milagro, el milagro del sol. Y es muy interesante, porque supongo que Maui y José Luis lo conocen bien, porque han estado en ese lugar. Es muy interesante que en este día, que es la sexta y última aparición de la Virgen, se aparece ella y Lucía Francisco y Jacinta, pueden ver los misterios del Rosario y con diferentes figuras de María y de José y del niño. Según lo que está escrito en las crónicas de los que Lucía se manifiesta, ella ve todos los misterios. Jacinta y Francisco ven solo uno. Y ella contando, narra que en esos momentos que iban pasando los diferentes misterios, ven en su momento, en los gozosos, que el que lleva al niño es José en brazos. Y está la madre al lado con un manto azul y el niño con un manto más bien rojo. Y luego aparece en otra visión la Virgen del Carmen, que es la que tiene el niño en brazos. En relación a ello, luego de que hacen y que la Virgen, los demás no lo ven ni nada, y que habla de rezar el Rosario, aparece el milagro del sol. Las cosas extraordinarias son extraordinarias, pero en sí, en el milagro del sol también hay algo que no es solo de temor, sino de asombro, porque la narración dice que el sol en un momento baila de alegría y se acerca, ellos se asustan, por supuesto, y ve como que hace una estela sobre los árboles con estrellas de colores, como algo entre lo divino y lo humano, eterno y temporal. Y al mismo tiempo, después de eso, bueno, vuelve a su posición. Como había habido una gran lluvia, quedan todos con los vestidos secos, ¿no? Y todo ese milagro ocurre precisamente hoy, hace 106 años, con un día hermosísimo como el de hoy. Ayer justo me tuve la gracia de estar en el Pilar, que era la fiesta, bailaban los aragoneses, y bueno, qué hermoso es, ¿no?, que la fe haya llegado por María, recuerden que Santa María era la nave, y recuerden que el día del Pilar es el día, cuando se aparece, se considera en el año 40, en el río Ebro. La tradición dice que Santiago Apóstol, desilusionado, hace que ella aparezca, ¿no? Y ella aparece como amparo en todas las inquietudes nuestras, ella es el amparo y la columna. O sea que hoy agradecemos ese amparo y también agradecemos que el sol de justicia y la alegría de Dios llegue a través de ella, así que le decimos. Alegrate María, no, el ángel Gabriel anunció a María, Alegrate María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Alegrate María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Alegrate María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Alegrate María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, que podamos alcanzar la gloria de la resurrección, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Inmaculado corazón de María, Nuestra Señora del Pilar, Sagrada familia de Jesús, María y José, ¡Y viva España! ¡Y viva que han venido de España! ¡Viva! Que lo necesitamos. Bueno, entonces... Lo mejor es sacerdote, ya lo he visto. Entonces, pues es muy bonito que demos gracias a Dios por las limitaciones, y que también miremos al cielo desde el misterio, ¿no? José Luis, por ejemplo, siempre va despacito, desde que tiene el problema del corazón aún más, y a mí me encanta a veces mirar al cielo y decir, si es que va al ritmo del cielo. Y verlo así, y de verdad, digo, qué bonito es, ¿no?, esas cosillas, ¿verdad?, que tenemos, pero no es lo mismo que el pecado, no es lo mismo. Qué importante amar las limitaciones, ¿verdad, mi vida? Bueno, pues, ¿tú quieres decir algo aquí? Bueno, entonces, estamos adentrándonos en lo que impide hacer este plan de Dios, vivir el matrimonio como Dios lo pensó, con esta sacralidad, con esta grandeza y con esta belleza. ¿Qué dice Jesucristo que es lo que impide vivirlo así? La dureza de corazón. ¿Qué es la dureza de corazón? Pues, fijaros que la dureza de corazón es un vicio que va directo contra la caridad. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. En cambio, desgraciado el corazón duro, que no se compadece por el sufrimiento del otro, que no sabe escuchar la queja del otro, la llamada del otro, y que, por supuesto, las manifestaciones del Espíritu Santo ni te digo. Porque si ya lo que oye, porque eso sí lo oye, la queja la oye, y no hace caso, pues no te voy a contar la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, bueno, puede llegar incluso a alegrarse por padecer, por ver padecer al esposo o a la esposa, ¿no? Como diciendo, para que te entere lo que yo he sufrido, la venganza. ¿Eh? Qué duro esto, ¿no? Eso es insensible a las gracias. El corazón duro es insensible a las gracias. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón no sabe recibir el don de Dios. No sabe recibir las gracias que Dios le quiere dar. El corazón duro vive, pues, solo viendo lo que ve, ¿ves? No tiene esa dimensión interior, eso invisible que determina más al hombre que lo visible. Por lo tanto, esto lo vamos a desarrollar ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta que mi esposa es ministro de la gracia de Dios para mí y, por lo tanto, es una mediación de su gracia. Y podemos pensar, bueno, de Dios todo lo que se recibe es bueno, sí, pero Dios nos viene a visitar con una cruz cuando necesitamos vencer un vicio. Entonces, también viene, pues, con las mediaciones desagradables. A veces, mi esposo puede ser una mediación desagradable, pero muy nutritiva para el alma. Es decir, ¿cómo se endurece el corazón? Pues, el dolor viene a destruir el vicio. Por ejemplo, si yo tengo un desorden en mi austeridad, pues, no lo soy, derrocho, pues, ahora tengo un esposo que es muy ahorrador y muy austero y, entonces, cuando gasto mucho, viene y me dice, ¿y esto y tal? Ya, a lo mejor la cosa se va de madre y, entonces, te lo dice de malas maneras y como quieras, ¿no? Pero, quédate en la esencia. ¿Me resisto? ¿Me radicalizo más en mi modo de gestionar económico? ¿O realmente sé recibir la gracia de Dios a través de la mediación de mi esposa? Porque si fuésemos dependientes y dóciles, ¿no? Os envío como el Padre me ha enviado a mí. ¿Cómo le envían esa actitud de obediencia, de dependencia, esa sumisión que decía José Luis? Que hay que entenderla bien, por qué es importante. Porque, claro, está muy bien, Señor, transformame, Señor, pero luego el Señor actúa en tu vida. Y lo primero que es importante reconocer es que, por el pecado original, tenemos un corazón desordenado. Y que esas desórdenes, es importante que le digamos al Señor, pues como cuando nuestros hijos, los que los tengáis, ¿no?, tenían una herida. ¿Qué hacíais? ¿Dejar que la herida se infecte? ¿O le echabais agua oxigenada? Y el niño se ponía a llorar, vamos, pues nos pasa igual a veces. Llega Dios con el agua oxigenada y tú, ¡guau! Te defiende y casi que le mete un zopapo a Dios, a tu esposo, ¿no?, a Dios a través de tu esposo. ¿Sí o no? ¿Y no es una locura que Dios venga a curarte de tu vicio y tú te resistas y tú te opongas? ¿O es que no sabíamos esto? ¿O es que no hemos caído en esto? Entonces, os invitamos a que esta noche en vuestra oración penséis, ¿cuáles son aquellas cosas desagradables de las que me resisto, de las que quiero que cambie el otro, de las que no acepto y de las que me revelo como el mal ladrón? Y escribirlas y decirle al Señor si estáis dispuestos a dejaros curar a través de ellas. ¿Y os vais a donar? No lo entiendo como María. ¿Qué importante es nuestra madre? ¿Cómo fue ejemplo de este misterio? Porque claro, queridos esposos, no hay fe sin misterio. Si lo entendiéramos todo, ya no sería fe. Es que hay muchas cosas que tenemos que no entender, pero responder amando. Responder amando, María fue ejemplo de esto. Cuando se encuentra con el niño, después de tres días buscándolo, y le dice, ¿cómo nos has hecho esto a tu padre y a mí? Tú y yo le habríamos dado torta al niño. Pero María, ella mira a Dios, y su pregunta no era en clave de cómo nos haces esto, de indignación, sino quería comprender a Dios, conocer el misterio de Dios. Entonces, claro que esto es un proceso. En la medida que más vamos caminando en este modo de caminar, en este modo de actuar, pues más nos va saliendo natural. Pero qué importante es contemplar a María cuántas cosas no entendía, pero ella respondía amando. Que no pasa nada si tú no entiendes por qué tu esposo le ha dicho 20 veces que deje los primeros yogures delante, los que caducan detrás. Tú responde amando. Es al revés, cariño. Los que van a caducar, delante. Eso, eso. Es que yo soy el de los... Es que es al revés. ...el que organiza por lo que caduca. Pero a mí me encanta. Entonces, me ha salido así, ¿ves? Entonces, qué bonito, qué bonito en esas cosas. Antes nos enfadábamos. Pero ahora ya lo hace. Y él le ponía un cartel a los niños. Acordaros de los pobres. Ante los yogures. Los yogures es todo un triunfo en casa. Bueno. No, en esos detallitos. Responder amando. Responder con esa paciencia. Responder. Y ahí es donde Dios encuentra y se complace. Ve que todo es bueno. Dejar el perfeccionismo. Dejar el perfeccionismo. No es de Dios. No es de Dios. No. Un corazón humilde. Un corazón humilde. Bueno. Bueno. Entendamos en qué consiste la redención del corazón. Qué importante es sabernos necesitados de que Dios venga a salvarnos. Qué importante es creernos que no he venido a salvar a los sanos, sino a los enfermos. Y que todos estamos enfermos. Y que de verdad le digamos al Señor. Mira, Señor, no veo de que estoy enferma, pero muéstramelo. Si es que no lo veo. Entonces todavía no he entrado en la primera etapa, ¿no? Que ya empieza a verlo y luchas contra eso. Pero tú mismo. Y Señor, ayúdame, sáname. Y entonces estás atento. Y cuando te viene la mediación desagradable de tu esposo en algo que tú no estás de acuerdo, le das gracias a Dios. Y respondes amando. ¿Lo veis? Todo va en el corazón. El combate que providencialmente el Evangelio de hoy y el Padre en la humilidad lo ha dicho y el Evangelio lo dice. Todo lo puro y lo impuro sale de dentro del corazón. Yo cuando no puedo amar a mi esposo pecado es porque mi corazón no es puro y no está limpio. Si mi corazón estuviera puro podría amar en la dificultad. Por lo tanto, pon la mirada en ti que te queda un ratito. Deja de mirar la paja y ponte a la viga. Entonces, si no puedes responder amando como Dios te pide. Ay, Señor, un corazón contrito. ¿Qué clave es esto? Cuando reconocemos nuestro pecado, nuestro defecto dominante, el Señor se derrama en la gracia. Y entonces volverá tu esposo. Repite la cena. Esto como cuando no aprueba en el cole. Repite el curso. Viene la cena otra vez. Pero ahora ya tienes que estar preparado. ¿Por qué lo has deseado? ¿Por qué has llorado? ¿Y por qué ha habido un reconocimiento? Y así vamos caminando y levantándonos. Bueno, entonces, es un proceso. Claro que sí, que es un proceso. Pero hay que dejar al Espíritu Santo que derriba esa dureza del corazón para convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y, por supuesto, esa actitud es su misión. Jesús nos prometió, yo estaré con vosotros hasta el final. Y es verdad que esto es en la Eucaristía, pero es que el matrimonio y la Eucaristía tiene mucho que ver, queridos esposos. Y es la fuente de nuestra gracia sacramental. Cristo eucarístico se da en la Eucaristía para que nosotros vayamos y seamos Eucaristía. Déjate comer, déjate comer como Cristo se deja comer por ti. Entonces, bueno, pues entender esto, ¿no? Como hay un proceso. Y no hablamos en el ámbito sexual, ¿eh? O sea, ahora hablamos de... Cariño. Se puede dar a malas interpretaciones. Bueno, me voy a callar porque me sale otra cosa. Bueno, de esto hablamos en el... Muy importante también este tema, ¿no? Que de este tema hablamos con profundidad y está haciendo grandes milagros también en el segundo retiro. Pero bueno, esto es, ¿no? Déjate querer. Como hay una canción, ¿la conocéis? Déjate querer, mujer, déjate querer. Esto es de Andalucía, cariño. Estamos a 10.000 kilómetros. Aquí cantan otras cosas. Bueno, yo lo siento. Pero el amor internacional. Nosotros estamos llamados al reino de los cielos. Y entonces hay que entender eso. Déjate querer por Dios a través del Esposo. Entiende que cuando subas al cielo, que Dios te ha prometido estar contigo hasta el fin, llegará el momento en que te diga, ven bendito de mi padre, ven bendita de mi madre, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo? ¿Cuándo esto fue? Porque tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque estuve en la cárcel y me viniste a visitar. Y tú, pero esto no, si yo no te vi. Cada vez que lo hiciste con tu esposo, conmigo lo hiciste. Creer vuestro sacramento. Cristo está en el otro. Y lo que al otro le haces, a Cristo se lo haces. Es así de sencillo. No puedes decir que amas a Dios y odias a tu esposo, porque entonces eres un mentiroso, dice San Juan. Si lo dice con el prójimo, imagínate con el esposo que te ha llamado a hacer una carne. Entonces eres un mentiroso. Es que los dos primeros mandamientos donde se resume toda la ley está aquí. Cuando hay armonía y sintonía con el amor a Dios y al otro, vamos bien. Si no, aquí hay un gran problema de hipocresía. Como los fariseos. Entonces, claro, los fariseos les costaba mucho aceptar a Jesucristo, porque no querían que la gracia le viniera, no querían dejarse traspasar por ese agua oxigenada que venía a salvar, esa dureza de corazón. No querían. Y fijaros hasta donde llego a matar a Cristo. Pues esto es lo que pasa en el matrimonio. Como no acepto que Cristo venga a salvarme de mi dureza de corazón, te mato. Antes de morir yo, mueres tú. Bueno, pues a los esposos nos toca entregarnos. Como dijimos, el día que nos casamos, ¿verdad? Y de ahí vienen todos los demás milagros. Es decir, que nuestra manera de evangelizar al mundo no es hablando. Esto es más... Bueno, también podemos hacerlo, aquí estamos, ¿no? Pero la fuente realmente de evangelización del matrimonio es hacerse uno. Y de ahí vienen todas las demás consecuencias. Es nuestro máximo poder, nuestro mayor poder haceros uno y transformaréis el mundo. Esto es real. Esto es real. Es decir, que el hecho de entregarnos el uno al otro no solamente hace que el sacramento actúe en nuestra relación y vaya elevando nuestro matrimonio a la caridad conyugal, nos vaya incorporando a los dos en cada gesto, en cada entrega del uno al otro, nos van santificando. sino que además esto llega a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestro alrededor. Nosotros le llamamos la bomba atómica del amor. Le llamamos así. Bueno, una pequeña prueba de esto la tenéis aquí. Es decir, que cuando nuestra madre nos llamó nosotros le dijimos sí para recuperar nuestro matrimonio. No teníamos ninguna otra ambición o ningún otro objetivo. Nuestro objetivo era sanar nuestro matrimonio. Ya está. No esperábamos nada más. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que sanando nuestro matrimonio esto ha sido como la bomba atómica del amor. ¡Pum! Porque en el momento que dos esposos se entregan el uno al otro Cristo se hace presente ahí. Y entonces viene ya la actuación de la potencia de Cristo. De la potencia redentora de Cristo. Y esto es lo que ¡Pum! Esto es lo que se expande. Entonces, porque Mago y yo una vez dijimos que sí a nuestra unión y lo mantuvimos pues estáis todos aquí, ¿sí o no? Pero no vosotros sino los de Luxemburgo y los de tal y los 50 dioses y tal. Pero no hemos sido nosotros. Ha sido Cristo a través de nuestro sacramento. ¿Lo veis? Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir esto hubo matrimonios de Málaga a nuestro alrededor que dijeron se sintieron llamados por lo que estaban viendo y oyendo que éramos nosotros una mediación simplemente pero lo que veían y oían era este misterio, ¿no? Entonces, entonces el Señor les llamaba a través de su presencia entre nosotros y entonces dijeron yo quiero de eso yo quiero de eso y como dijeron yo quiero de eso pues los de Madrid que fueron allí pues vieron yo quiero de eso y los de Barcelona fueron a Madrid yo quiero de eso y así me dijeron yo quiero de eso yo quiero de eso pum 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 entonces cada matrimonio cada uno de vosotros que diga sí que diga sí a ese compromiso de yo me entrego a ti ya está ¿eh? ya está que no tienes que exigirle al otro que te tienes que entregar tú entonces cada uno de vosotros que a partir de hoy diga sí a ese yo te acojo te quiero a ti tal como eres como como esposa como mediación como ministro de Dios para mí y me entrego a ti con lo que tengo y lo que soy cada uno de vosotros que haga eso vais a hacer presente a Cristo allá donde estéis y entonces pum entonces lanzaréis esa bomba atómica del amor mirar en la familia que es consorcio dice San Juan Pablo la fecundidad del amor conyugal no se reduce sin embargo a la sola procreación de los hijos se amplía y se enriquece con todos los frutos de vida moral espiritual y sobrenatural o sea estamos aquí los esposos viviendo nuestro sacramento y vida moral a los de tu alrededor vida espiritual a los de tu alrededor le transmites el Espíritu Santo vida sobrenatural lo veis que potente el Papa está hablando de esa vida sobrenatural que transmites a través de tu sacramento también dice en la audiencia del 3 de agosto del 94 dice con la entrega mutua que los esposos con la entrega mutua somos y dice para la iglesia un estímulo eficaz para reavivar la comunión de amor que la distingue somos un estímulo eficaz eficaz queréis contagiar esto queréis contagiar esto a vuestros familiares a vuestros amigos podéis ser un estímulo eficaz eficaz con la entrega mutua ya está eficaz este y dice y dice la lumen gentium que con esta entrega de los esposos dice contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad a que se establezca la caridad a nuestro alrededor brutal bueno y podría seguir con otras audiencias de San Juan Pablo en la que esta que dice el amor de Cristo esposo hacia la iglesia es un amor redentor y dice el amor de los cónyuges cristianos se convierte en participación activa en la redención toma ya que podéis colaborar en la redención de vuestro propio cónyuge tu cónyuge te ha abandonado si te ha abandonado pues entrégate por su redención y cuando llegues ante el Señor y te diga gracias porque gracias a tu entrega tu esposo se ha salvado ¿entendéis lo que es esto? eso merece una vida ¿sí o no? o vuestros hijos o vuestros amigos nos hace partícipes de la esta participación en la red en la redención bueno y podríamos seguir porque tengo aquí un montón de de referencias terminamos con lo siguiente mirar yo desde niño he tenido una fuerte llamada a mi vocación yo desde niño le pedí al Señor dame una esposa maravillosa desde muy niño tenía ese anhelo en el corazón esa llamada la tenía y ahí ¿no? tanto le pedí una esposa maravillosa que luego él se pasó tres pueblos esto yo ya no esperaba esto ¿no? pero lo que no me esperaba era la grandeza y la sacralidad y la sobrenaturalidad de la relación que me iba a dar con Magui esto no me lo esperaba esto ha superado mis expectativas de una manera pero bueno pues o sea nada que ver nada que ver nada que ver en la vida los esposos vemos con nuestros ojos pues lo que hacemos por el otro nuestros gestos de cariño pero no somos conscientes de lo que está ocurriendo en el ámbito sobrenatural porque Dios está actuando con cada uno de esos signos con cada uno de esos gestos él se está haciendo presente está compartiendo con nosotros ese corazón nupcial Cristo este poder con una repercusión espectacular en nuestro matrimonio y en nuestro alrededor pero depende de nuestra disposición con qué disposición te acercas a este misterio con qué disposición con qué fe te acercas a tu sacramento del matrimonio con qué fe con qué disposición te acercas a tu esposa con qué fe o predisposición la acaricias con qué fe o predisposición le dices algo bonito con qué fe o predisposición le ayudas a poner el lavaplatos o le cocinas con qué fe o predisposición lo haces yo he tenido experiencia de esta dimensión sobrenatural en mi matrimonio y os la voy a compartir porque Dios me ha permitido esto me ha permitido ver esto y lo quiero compartir por si os ilumina yo con estos ojos con los ojos de mi cuerpo veo esta carita preciosa de Maui que me encanta y esto es lo que veo con los ojos del cuerpo pero con los ojos del alma Dios me ha permitido ver con los ojos de la fe Dios me ha permitido ver su alma un alma capaz de contener a Dios mismo no es poder si ella es bella la belleza de su alma ni te cuento y es una belleza cuando la descubres que la impregna toda ella la impregna toda ella ya las cosas son de Maui son cosas de Maui y tienen algo especial para mí ¿lo veis? entonces me ha permitido ver a Cristo presente en ella ¿sabéis lo que es ver esto? con los ojos de la fe con los oídos del cuerpo oigo su dulce voz pero con los oídos de la fe he sido capaz de oír la voz de Dios a través de ella y sabéis lo que es esto ¿cuántas cosas me ha enseñado Dios a través de Maui? brutal con el tacto de mi cuerpo bueno pues soy capaz de notar la suavidad de su piel pero con el tacto de la fe sé que en cada caricia está habiendo ahí una efusión del Espíritu Santo le estoy transmitiendo el Espíritu Santo dice San Juan Pablo que en cada uno de estos gestos nos santificamos mutuamente es que tenemos la carne ungida es que desde que Cristo nos salvó con la entrega de su cuerpo ha santificado la carne y los esposos tenemos nuestra carne ungida en estos gestos en estos gestos nos estamos santificando mutuamente ¿habéis percibido esto? ¿sois conscientes de que cada vez que os cogéis de la mano os estáis santificando mutuamente? el no quiere haceros pensar que es cursi sí, sí pero no porque lo quiere denigrar quiere que te rías de eso claro que te dé vergüenza quiere que hagas chistes porque no quiere que te des la gracia pero no habéis experimentado igual que cuando vais a confesar y sales y notas perfectamente que maravilla ¿verdad? unas veces más que otras pero no habéis experimentado un abrazo con tu esposo que descanso que descanso que sanadores cuando es un abrazo verdadero que sanadores una sola carne carne ungida cuando hay pureza cuando hay caridad cuando hay castidad la fuerza es brutal entonces que bonito es en España ya la gente identifica los matrimonios de proyecto los niños dicen mira esos son de proyecto porque van de la mano y se quieren es muy gracioso esto o dicen van a acumulgar juntos pues sí que bonito si es nuestra fuente recibimos juntos porque queremos la comunión como una unión con Dios lo vamos a recibir juntos entonces lo sabréis o no lo sabréis pero cuando dos esposos en gracia viven el acto conyugal el abrazo conyugal están están colaborando en la redención del mundo tela marinera pero es así es así aunque ellos no lo sepan y aunque nadie lo vea porque están haciendo lo que Cristo hizo bien con el sentido del gusto puedo saborear un beso de Magui ¿verdad? pero con el sentido de con el gusto de la fe puedo degustar y saborear el beso de Dios a través de ella puedo degustar y saborear la misericordia de Dios puedo degustar y saborear en ese momento decir Señor no soy digno de que entres en mi casa porque ella es templo del Espíritu Santo puedo saborear y degustar la misericordia de Dios porque digo no merezco tener una una hija de Dios no merezco que Dios me haga entrega de una hija de Dios y que me ame así bueno pues se puede se puede saborear ¿no? con el olfato puedo oler el dulce olor corporal de Magui ¿no? con el olfato de la fe puedo oler la acción del Espíritu Santo puedo oler como el Espíritu Santo la está santificando como está en ella y como está en nosotros así que queridos esposos tenéis que dar el salto de vivir vuestro matrimonio desde lo natural dar el salto al otro lado y empezar a vivir todo lo que ocurre todo lo que ocurre todas las circunstancias que vivís desde el plano sobrenatural mirar con los ojos de la fe escuchar con los oídos de la fe porque viviréis unas experiencias diferentes esposos podemos vivir en nuestro matrimonio beber en nuestro matrimonio del agua que da la samaritana del agua que da la samaritana un agua que no calma la fe la sed ¿vale? pero también podéis vivir beber en vuestro matrimonio del agua que nos da Cristo que es un agua una fuente de gracia que salta hasta la vida eterna San Juan Pablo a los esposos nos llama los eternamente con llamados que sí que sí que en el cielo os acordaréis de que fuisteis llamados juntos al Señor no se le ha olvidado que su madre en la tierra cuando llegó al cielo era su madre en la tierra ¿no? pues a vosotros tampoco se os va a olvidar que fuisteis llamados juntos pero no hay eternidad sin vida interior dice Magui que siempre dice lo más profundo bien entonces esta fuente de agua que salta a la vida eterna vosotros elegís bebéis del agua de la samaritana o bebéis del agua que os ha dado Cristo en vuestro sacramento vosotros elegís así que alabado sea Dios por el don de este misterio que es mi esposa este misterio que es nuestro matrimonio y que bebe del gran misterio que es su amor nucial el amor nucial de Cristo con la humanidad bueno pues hasta aquí de lo que os queríamos hablar esperemos que hayamos bueno que el Espíritu Santo haya hecho que algo llegue verdad algo de esto llegue a vuestras almas a vuestros corazones a vuestro entendimiento y esto pues os os dé como ganas de descubrir más de aprender más y abrimos un turno de preguntas no sé si quieres decir algo pues preguntas el primero que pregunte tiene premio hay gente con sed de premio el premio es haber sido el primero en preguntar no no yo el premio lo quiero muchísimas gracias a José Luis y Magui pero quería preguntarles pues hay un itinerario una propuesta por donde empezamos el itinerario son las catequesis de San Juan Pablo digamos que el proyecto ofrece para que sean aterrizadas a la vida a la vida y luego también hay un ciclo hay un retiro que muchos de vosotros lo conocéis el retiro es un anuncio de ese camino de ese itinerario el segundo retiro que ya está ya está funcionando en España aquí todavía no hace tres años nada más el segundo retiro te adentra más en todo esto y no bueno pues es un recorrido pero empezar y ya pues 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 lo va os va guiando deciros mientras que proyecto amor conyugal es un método vale es decir no es un movimiento entonces el que quiera estéis donde estéis yo estoy en tal parroquia muy bien pues tú puedes empezar este método y sigues en tu parroquia que es tu comunidad parroquial y ahí sigues viendo tu fe pero una vez al mes pues tienes esta esta catequesis que te ayuda a adentrarte en el misterio de tu vocación y luego pues sigues viendo tu fe donde estés bueno yo es que pertenezco a tal movimiento bueno muy bien tú sigues sigue en tal movimiento porque para estar en proyecto o sea empezar este itinerario no significa cambiar de sitio no bueno pues es como los ejercicios espirituales de San Ignacio tú puedes no voy a hacer unos ejercicios espirituales de San Ignacio tú haces los ejercicios y sigues en tu movimiento pues esto es igual es un método diocesano y del que te puede con el que puedes complementar a lo mejor tu camino espiritual hola mi nombre es Ángeles bueno muchísimas gracias a ustedes por estar aquí más gracias aún a la Virgen que los trajo y a todos los organizadores y a mi amiga Vicky que me invitó y a mi marido Diego que me acompañó pero que ahora está chocho yo en la primera parte de la exposición ustedes hacían referencia al matrimonio funcional les pido disculpas si no repito exactamente y al matrimonio con Dios en el medio a mí me da la impresión que pueden haber muchos matices ¿no? me pareció como un poquito como dos puntas que son no sé si reconciliables porque creo que uno puede pasar por distintos momentos barra tener que ser funcional en algún momento pero puede estar también Dios metido a mente que todo esto que han expuesto y la teología del cuerpo de San Juan Pablo II nunca la estudié entonces sé que ahí hay una riqueza enorme y por otra parte si bien nombraron en algún momento en el camino que ustedes tuvieron la psicología me da la impresión que también la psicología al menos así la veo yo creo que puede aportar muchísimo especialmente en un mundo donde hay muchísimas patologías muchas dificultades que vienen de esas patologías y estoy hablando perdón de justamente gente enferma y lo digo porque tengo muchas cercanas que tienen una vida de fe o sea que ha vivido y vive su vida cara a Dios entonces ahí como que me quedo un poquito una nebulosa no pretendo que me la resuelvan y bueno si pretendo por ahí empezando este camino ir descubriendo pero bueno muchas gracias ¿cómo era tu nombre? disculpa Ángeles bueno Ángeles nuestro hijo ha terminado la carrera de psicología nos parece una bendición creemos que es importante que haya buenos psicólogos pero psicólogos con criterio evangélico no psicólogos que se definen católicos pero luego su criterio sea mondano es decir el evangelio es el evangelio y yo lo digo porque yo caí enferma o sea es muy bonito decir que hemos tenido una conversión pero así el momento de destrucción y el momento de nuestros desórdenes eran muy importantes entonces yo vengo del pozo y a mí la psiquiatra me dijo no vas a salir no vas a salir yo convulsionaba me tragaba la lengua y no me podía poner en pie y me dijo que no iba a salir me lo afirmó esto no era cuestionable y a mí me ha sacado Dios entonces mi experiencia es que la psicología puede ser una ayuda pero no aborda el alma la antropología hemos dicho es la clave de la persona somos cuerpo y alma entonces se queda insuficiente porque si abordamos una naturaleza y la naturaleza está caída y la naturaleza de por sí está herida y no abordamos el poder de Dios y la redención estamos quedándonos a medias entonces dentro de ese proceso que describías sí que hay una cosa clara que además providencialmente lo dice hoy el evangelio o están conmigo o están contra mí aquí no hay etapas cuando yo he descubierto el amor de Dios esto no tiene marcha atrás otra cosa es que yo haya tenido una educación católica que por ejemplo en mi caso fue así y luego me voy ¿por qué viene la tibieza? porque no hay una perseverancia no hay en la relación con Cristo porque no hay una intimidad pero lo que está claro es que la etapa cristiana que esto lo define siempre vía purgativa vía iluminativa y vía unitiva en ese proceso y en esa etapa lo suyo es que vaya encrechendo otra cosa es que me digáis sí pero están las noches oscuras están los momentos de prueba claro que sí pero todo eso forma parte de un camino y como dice el corazón de Jesús que pocas almas pasan de la purgativa entonces en la vida de fe no es un pasito para adelante y otro para atrás en la vida de fe como en la canción de María es así aquí en Argentina en la vida de fe en la vida de fe si mi tesoro está en el amor de Dios porque ¿dónde está tu tesoro? está en tu trabajo está en ti mismo entonces ahí es donde andamos embotaos y aquí nos podemos perder claro que sí pero el que ha descubierto el que ha saboreado el amor de Dios ni el hambre ni la persecución ni nada de ninguna dificultad nos quitará ni me separará del amor de Dios entonces yo lo digo soy testigo porque caí muy enferma entonces creo que no somos conscientes lo que significa la caña cascada no la quebrará el pábilo vacilante no lo apagará no somos conscientes de lo que puede hacer Dios no somos conscientes del poder de Dios y a veces nos dicen pero ¿y vosotros pensáis que este matrimonio no tiene arreglo? y la pregunta es ¿pero tú piensas que no lo tiene? o sea ¿pero tú sabes lo que Dios puede hacer? aquí el tema está si la criatura lo quiere hacer quiere dejarle hacer entonces claro que el alma pasa por muchas etapas pero todas las etapas si estudiamos si estudiamos las tres etapas de vida católica y estudiamos las moradas y esto vemos que todo es de una grandeza de una belleza y de un sentido y de un elevarnos porque se trata de eso el Señor viene a elevarnos a hijos de Dios a una nueva criatura por lo tanto esto de verdad es algo impresionante no vivas con la mediocridad de la animalía vive como con la grandeza para la que Cristo ha perdido su vida para devolverte a ser hijo de Dios divino estás llamado a ser divino pero por eso os digo no funciona la vida del seguimiento de Jesucristo como un mero añadido no funciona nosotros no hemos salido de la muerte esto no se ha hecho con un mero añadido porque eso ya lo teníamos antes ir a misa los domingos rezar un resario de aquella manera y en el coche como os he dicho ya lo teníamos antes nosotros no éramos ateos yo estudié en un colegio de la obra del Opus y José Luis de los Jesuitas y nos casamos como pero no estamos hablando de verdad de verdad auténticamente seguir a Cristo luchar por combatir con nuestro propio pecado no con el otro creeros todo esto que hemos ido diciendo que somos ministros de la gracia que no es un cuento que no es una asignatura de religión que es la propia vida que es la propia vida Bueno dice San Juan Pablo que es verdad que la ciencia ha avanzado mucho pero no trata muchas veces no se trata al hombre de manera integral hemos dicho somos cuerpo y alma entonces hay que hacer ese tratamiento de manera integral de la persona ¿no? Entonces bueno pues una cosa es que yo tenga un trastorno y otra cosa es que no sea que no tenga capacidad para amar es que es distinto o una cosa es que mi esposo tenga un trastorno y otra cosa es que no tenga que amarle es que es distinto porque yo le prometí que le iba a amar en la salud y en la entonces si tiene un trastorno ¿qué? ¿qué? tiene un trastorno ¿y qué? bueno pues si efectivamente a lo mejor necesita un tratamiento pues si se ha roto una pierna también ¿no? pero eso no me impide amarle ni le impide amarme a mí ahí no se esa no puede ser la causa de que no haya amor entre unos esposos entonces claro el drama está ahí ¿no? que ponemos los motivos del desamor no en el pecado que es donde está no en el desorden del corazón que es donde está sino que buscamos motivos psicológicos psiquiátricos o causas que puedan existir entonces que existan los psicólogos y que son ayuda bueno son ayuda cuando hay un trastorno pero un psicólogo no te va a enseñar a amar eso es Cristo el maestro es Cristo un psicólogo no te habla de pecados y lo que te impide amar es el pecado no te va entonces nosotros tenemos una amiga nuestra del proyecto que es psiquiatra y es terapeuta y decía a mí me venía un matrimonio que porque tenía problemas en su matrimonio pues venía a mí porque eso será porque tengo un trastorno porque claro como el pecado no existe ¿no? pues aquí tendremos un trastorno alguno de los dos entonces venía y estaba ahí en la consulta y era diciendo menuda soberbia pero no podía decir la palabra soberbia porque estaba en una consulta psicológica ¿entendéis? pero estaba viendo la soberbia entonces decidió dejar las terapias matrimoniales se ha dejado ella atiende cuando hay un trastorno de personalidad de una disfunción de algo pero atiende a esa persona que tiene ese trastorno pero para temas conyugales se ha hecho matrimonio tutor y atiende gratis con su esposo porque eso es en lo que cree y eso es lo que le está funcionando ¿vale? entonces por eso decimos la psicología busca una estabilidad emocional busca pero no una redención del corazón ¿está claro o no? no la santidad o sí entonces tenemos que entender cada cosa ¿para qué es? ¿para qué sirve? ¿vale? muy bien una pregunta más hola ¿qué tal? soy Pablo y mi mujer Vane hicimos el retiro en el mes de junio y bueno fue una una gran cura digamos este pero bueno después tenemos las las ups and downs ¿no? este arriba y para abajo porque siempre uno está pensando en hacer las cosas como uno quiere y no como como quiere Dios digamos pero bueno más allá de eso lo que le quería preguntar es ya sé que lo cuentan un poco en el libro pero cómo fue que la Virgen les mostró este camino gracias bueno antes de seguir avanzando que conste que nosotros incluso en el camino de tutores trabajamos con psicólogos con psiquiatras con exorcistas es decir se hace un equipo pero que son ellos los primeros que nos dicen que nos necesitan a los tutores para el camino del evangelio y el camino a la santidad son cosas complementarias ¿vale? que no que no nos gustaría que se entendiera a que esto estamos en oposición o algo así es importante bueno ¿cómo fue que lo pidió? bueno una experiencia de oración que tuvimos en Fátima bueno digamos que yo yo tuve una iluminación de conciencia no sé si habéis oído hablar de esto yo no tenía conciencia de mi pecado que es lo que le pasa al alma antes de antes de entrar en esta vía purgativa ni siquiera ve sus propios pecados a no ser que sea algo muy descarado claro pero 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 no tiene conciencia de esto entonces nuestra madre me lo mostró yo creía que verdadera estaba convencida que que la la desgracia que me había casado equivocada quizás por irme antes de casa y que y que todo el problema estaba en José Luis además era como cosas demasiado evidentes y en las mías me excusaba un poco diciendo bueno a ver vale yo tengo mis defectos como todo el mundo pero es que esto no esto me pasaba a mí entonces nuestra madre me mostró lo que realmente había en mi corazón fundamentalmente dos cosas y y y yo lloré con verdadero dolor de corazón no tenía ni idea o sea yo viví un verdadero corazón contrito que es ese dolor de corazón no es culpa ¿no? la culpa viene del maligno ¿no? es ese dolor de haber herido de haber hecho daño a Dios de haber hecho daño a mi esposa de haberme hecho daño a mí y entonces un gran arrepentimiento y un abrazo de María donde con su manto es verdad que ella me abrió el manto y me mostró una gran paz la paz infinita una paz que sabía que no venía de mí y le dije yo quiero esto y José Luis por otro lado o sea digamos que yo vi José Luis pues vivió una experiencia también y y entonces ella en esa oración pues nos encomendaba una misión para matrimonios y nos anunciaba un cambio de vida nosotros estábamos tan mal que no ni nos fijamos en eso y fijaros como fue la cosa que lo único que yo le dije fue madre lo que tú quieras haré con tal de que yo pueda lograr eso que tú me estás mostrando pero cuando me lleves al cielo me dejas descansar de este hombre yo o sea yo lo o sea lo cuento porque es muy impresionante también cuando uno no está viviendo en verdad lo equivocado que está pero yo estaba convencida de que José Luis no era buena persona yo estaba convencida de muchas cosas convencida convencida y yo doy gracias a Dios cada día por mi esposo creo que es una belleza impresionante creo que tenía un montón de dones es verdad que son una semillita pero a veces en lugar de ayudar a cultivar esa semilla y a que crezca y a regarlo pues lo que hacemos que es que la semilla la reventamos mi marido era un campo de semillas y yo lo veía un campo de mina y es muy distinto entonces pues luego la Virgen me mostró que solo el amor genera vida y que las semillitas hay que regarlas con amor y así crecen entonces por eso es un proyecto y se empezó un recorrido muy torpemente muy ciegamente primero buscando al Señor enamorándonos de su palabra yo recuerdo que al principio todo era para mí hola esto que pasa y con ganas de ir a misa y con ganas de todo él se quedó atrás porque volvió con el trabajo pero bueno fue una historia que por eso es contada en el libro pero que muy bonita y muy común o sea porque yo creo que todos en alguna medida nos sentimos ¿verdad? identificados porque todos estamos contados por el mismo patrón y si empezamos a contar las cosas corrientes del día a día a todos nos pasa más o menos entonces entender que el sacramento es para que Dios viene a salvarnos de esas situaciones que nos hieren y que las heridas queridos esposos se sanan como decía Santa Teresita de Lisier amando en lo que te lo ha causado la herida dejemos de mirarnos las heridas que esto no es evangélico el Señor dice amate a ti mismo es busca tu santidad descéntrate de ti niégate a ti mismo coge tu cruz y sígueme ama en lo que te ha causado la herida que tu padre te ha maltratado esto de tóxico es antievangélico cuando Jesús dice huye de un tóxico en serio hasta os reís o sea es tan absurdo que uno lo piensa y hasta se ríe Jesús te dice que le que le cojas que seas misericordioso que seas como el buen samaritano pero claro si tú no estás bien efectivamente antes te tienes que poner bien pero entendamos que es ponerte bien claro que todos estamos heridos pero por nuestro propio pecado por nuestro propio desorden si yo te insulto y tú eres orgulloso eso te hiere si yo te insulto y tú eres humilde eso te conmueve y sales en mi rescate porque reconoces que me insulto es porque yo estoy peor o yo estoy fatal y te necesito ¿no? bien entonces el evangelio es la verdad creer en el evangelio el que crea se salva y el que persevere última palabra última pregunta acá es la última gracias gracias por venir mi consulta es sobre la dureza de corazón ustedes dijeron que como que la clave estaba en eso y mi pregunta es ¿cómo logró cada uno eso purificar su corazón? bueno pues ha sido un proceso larguísimo porque a nosotros no ha sido fácil digamos que integrar la fe y la vocación yo empecé con Santa Teresa de Jesús con todo el camino de perfección con la vida de santos todo esto me ayudó mucho pero a la hora de integrarlo y aterrizarlo a mi matrimonio esto nos ayudó San Juan Pablo y nos costó entonces ha sido un proceso si responderte a esa pregunta conlleva decir creo que lo que lo define es que el alma antes de haber entrado en esa vía purgativa o sea es como que estamos tan ciegos que de verdad no terminamos de ver las cosas de Dios entonces seguro que de todos los que estáis aquí pues en función de vuestra capacidad también unos han cogido una cosa otros otra cosa otros Dios en la medida del corazón también va pudiendo dar entonces por eso es un proyecto porque no es de hoy para mañana pero por eso es importante creer y emprender camino por eso Jesús dice el que crea en mí es creer y emprender entonces nosotros ha sido un proceso pero si os vamos a decir una cosa nunca con mediocridad desde Fátima nunca con mediocridad torpemente no teníamos nadie que nos dijera por aquí pero siempre con un corazón totalmente apasionado totalmente conveniente o sea lo queríamos queríamos el tesoro lo buscábamos lo anhelábamos y ahora pues dentro de todo ese recorrido hemos ido entendiendo se ha ido desvelando el misterio poco a poco y lo que nos quedará claro pero ya vemos ya vemos algo se ha ido desvelando ¿no? entonces eso es lo que es tremendamente heroico por eso el Señor os necesita para que cojáis de la mano a otros hermanos porque el que está empezando camino y está ciego es heroico es heroico esto no forma parte de la lógica humana ni por eso la psicología no llega aquí porque no es un tema de inteligencia ni eso es el misterio de la vida de Dios de las cosas de Dios de la sobrenaturalidad entonces bueno por complementar un poco lo que dice Magui dice San Juan Pablo que que Dios nos ha puesto la dignidad como tarea esto significa que no estamos siendo capaces de ver el valor real que tiene nuestro esposo porque si viéramos el valor real que tiene lloraríamos estamos hemos sido creados para para que nos atraiga aquello que tiene un valor grande ayer le ponía un ejemplo a unos cuantos matrimonios imaginaros que yo creo que le llamáis aquí estampillas lo que se ponían las cartas estampillas llamáis así bueno pues imaginaos que yo nadie tiene aquí ni idea de estampillas del valor de las estampillas y os traigo una y os digo mirad mirad que os parece y entonces vosotros pues diríais ah pues se ve pequeñita no si si y entonces digo no no ya pero es que esta estampilla como esta solo hay dos en el mundo y esto tiene un valor pues no sé equivalente a cuatro chales no sé yo que sé no y entonces claro cuando ya te dicen a ti el valor que tiene entonces te empieza a interesar ah sí ah a ver déjame ver déjame ver no y entonces te acercas te acercas lo miras de cerca le haces una foto te haces un selfie no y se lo envías a tus amigos mira mira ha estado con esta estampilla que vale tanto no ¿por qué? porque el valor hace que te atraiga que te interese que llame tu atención que entonces cuando tú vayas descubriendo el valor de tu esposo te empieza a interesar te empieza a atraer te llama la atención lo pones en el centro de tu vida es lo que más te importa lo que más te interesa entonces por eso dice San Juan Pablo todo pecado viene todo pecado viene por no por por la sospecha del don es decir Eva y Adán estaban en el paraíso lo tenían todo el árbol de la vida estaba en el centro del jardín pero sospechan del don hay un árbol del que no podían comer pues mira justo ese es el que les empieza a interesar fíjate por donde lo tenían todo pero mira por donde se fijan en lo único que Dios no les ha dado no les ha dado porque no le iba a hacer un bien por eso no se lo ha dado pero sospechan del don se creían que Dios no le quería dar todo sospechan del amor de Dios y por eso y por eso por eso pues no digamos que reniegan sospechan del amor de Dios yo os pregunto ahora hoy en este momento que le falta a tu esposo para que tú seas plenamente feliz que le falta o sea que es lo que Dios no te ha dado en tu esposo para que tú seas totalmente feliz porque a lo mejor estás sospechando del don porque con ese esposo tal como es tal como es en esas circunstancias con los hijos tal como como son con tu trabajo tal como es Dios 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 te ha puesto lo mejor que puedes tener en este momento aunque no te lo creas aunque tus circunstancias sean duras y te creas que no pero Dios te ha puesto en el mejor sitio que te puede poner y es tu sospecha del amor de Dios la que te hace quejarte y ser infeliz y ser un amargado empieza a cambiar la mirada empieza a mirar con otros ojos descubre el don descubre el don descubre el don que Dios te ha dado al esposo que ha sido abandonado por su cónyuge parece que se le ha acabado la vida no se le ha acabado la vida tiene una misión preciosa por delante brutal brutal una misión muy sagrada muy de Dios muy de Dios que hay que saber ver y Dios te puede hacer feliz en esa circunstancia pero es que al que no ha abandonado al que no le ha abandonado a su esposo está harto de su esposo y quiere que le deje en paz y que se vaya ya pero bueno que en que estamos en un evangelio que dice tocamos música y no baila no se que os acordáis es que Dios de lo que te de te vas a quejar porque no confiamos sospechamos del don de Dios entonces mira bien mira bien descubre el don descubre el amor de Dios en lo que te ha dado en quien te ha dado mira su valor que es su hijo que es templo del Espíritu Santo que es que es que es mira todo lo que es y valóralo conforme a lo que es descálzate ante terreno sagrado porque estás ante terreno sagrado así que ojo como lo miras ojo como le hablas ojo como le tratas ojo como ojo que es lo que no le das ¿no? porque es un maravilloso don de Dios bueno nos vamos que si no nos van a regañar terminamos con un ave maría si queréis y luego ya pues que den los avisos que sea pero en agradecimiento pues un ave maría a nuestra madre si os parece bien Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega para nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén San Juan Pablo II ruega para nosotros Madre del amor conyugal ruega para nosotros pues encantados de haber disfrutado este ratito agradecerles la verdad que ha sido una mañana que se pasó volando una maravilla un regalo de Dios y ahora viene la mejor parte los vamos a invitar a que vuelvan a que puedan caminar como Adán y Eva a la hora de la brisa con Jesús que se nos hace presente aquí en en el altar así que bueno les agradecemos a todos por este feriado como decía Rodrigo y esperamos verlos pronto muchas gracias hola nos preparamos para recibir al Santísimo Sacramento necesito dos colaboradores que saquen la mesa de ahí y bueno cuando entre el Santísimo nos ponemos de rodillas un saludo En el sitio del cartelado, este va a ser el de aquí. Recibimos al Santísimo cantando la canción número 20, Alabado sea el Santísimo. Alabado sea el Santísimo sacramento del altar, Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida, y nació en un portal, De la Virgen concebida sin pecado original. De la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado, este suelo terrenal, El Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, que estás aquí presente, en este Santísimo sacramento, el Esposo de la Iglesia. Te adoramos y te damos gracias por tu amor fiel, por tu misericordia y tu compasión. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te amo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te amo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te amo. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Canto número 25. Noche tan deseada, en camino hacia la Pascua, con amigos y un ritual, y la angustia en la mirada, el preanuncio de traición, se hace amargo en el alma, el Señor que anticipaba su pasión. Quiso ardientemente celebrar su sacrificio y dejar ya preparado el misterio de su muerte, de su sangre derramada, de su cuerpo entregado, en el vino y en el pan que allí nos dio. A no descubrir tu presencia en este pan, a no celebrar la fe que nos une en comunión, que en la Eucaristía encontremos la razón, para entregarnos por amor. Esta es la comida, en la que nos enseñaste, como hacer la cruz presente, con su Pascua asegurada, es la luz anticipada, vida nueva celebrada, hecha don, hecha regalo, hecha oración. Danos hoy, Señor, recibir el alimento que nos diste por fermento, para construir el reino, para construir el reino, con amor y en unidad, emprendamos la misión, contemplando tu persona en este don. A no descubrir tu presencia en este pan, a no celebrar la fe que nos une en comunión, que en la Eucaristía encontremos la razón, para entregarnos por amor. Gracias. 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 noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo, me darán consuelo y calma, sopla Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida, y arráncame esta tristeza, sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla sopla Señor en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me ha yo perdido, sin tu luz me encuentro ciego, sopla Señor y hazte viento, y bautízame en tu nombre, llámame a servir maestro, hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y muéldeame a tu modo, sopla y bautízame en tu brisa, sopla, renovame en tu sonrisa, sopla sopla Señor y hazte caricia, por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, quien obra en todo momento, sopla Señor y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ella tu providencia, y bendice a mis hermanos, quiero ser tu árbol, quiero ser tu árbol, rama, fruto nuevo de tu cielo, que madura en tu palabra, como un ave en pleno vuelo, sopla sopla Señor tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla, y bautízame en tu brisa, sopla, renovame en tu sonrisa, sopla find out, como un ave en pleno vuelo, sopla, hazme fiel en tu casa, sopla, hazme fiel en tu casa, por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu familia, Gracias. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer. Gracias. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Mucha paciencia saldrán del sopor si día tras día hacen oración. Ave, ave, ave María. 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 Ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave.